Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Me da muchísimo, muchísimo gusto que nos acompañen. Fíjense, ¿qué cifra? Cada año en México se diagnostican 10.000 casos de cáncer cérvico-uterino. ¿Qué papel juega en todo esto el virus del papiloma humano? Hace dos años, en un chequeo de rutina, le dieron el peor diagnóstico. Me habían dado un diagnóstico de papiloma. Me dijeron que si no me sometía a una operación en ese momento, pues corría riesgo de cáncer. Entonces, eso fue lo que me angustió. El virus del papiloma humano es la infección de transmisión sexual más común. Por lo general, es inofensivo y desaparece espontáneamente. Todas las personas con una vida sexual activa, es posible que hayan tenido el virus sin que lo hayan notado. Sin embargo, algunos tipos pueden provocar verrugas genitales o cáncer en el cuello cérvico-uterino, vulva, vagina, pene, ano, boca o garganta. Lo que más me preocupaba era como el hecho de, me va a dar cáncer, me va a dar cáncer y luego, ¿qué sigue? Lo voy a librar, no lo voy a librar. A primera instancia, se te viene el mundo encima, crees que ya es lo último. Afortunadamente, ella recurrió a una segunda opinión, en la que descartaron cualquier tipo de cáncer. Existen más de 100 tipos del virus del papiloma humano. Alrededor de 40 pueden infectar el área genital, así como la boca y garganta. Se propagan por contacto sexual. De estos, 15 son los que se consideran de alto riesgo, los cuales nos podrían dar un origen de persistir en un cáncer. Lamentablemente, la mayoría de las personas que tienen un tipo de VPH de alto riesgo, no manifiestan signos de la infección hasta que ya causó graves problemas para la salud. Otros tipos del virus del papiloma causan verrugas comunes en las manos y en las plantas de los pies, pero estos no son de transmisión sexual. Los de bajo riesgo, como el 6 y el 11, nos dan origen a lo que son las verrugas y esas simplemente no dan origen a una alteración en lo que son las células y no dan origen a cáncer. Con el tratamiento adecuado, ella ya sanó, aunque de ahora en adelante decidió cuidarse mejor y acudir al médico periódicamente. Te entra el miedo, ¿no? Claro. Si me cuido mejor, pues tratas de tener como una sola pareja. Llevo una vida bastante tranquila. Al aire con Paola, Karina Cuevas. Me da muchísimo gusto, ya te extrañábamos, doctora. Diane Pérez, bienvenida siempre. Querida Paola, muy buenos días. Fíjate que en Japón hubo una controversia y de hecho quitaron la vacuna contra el virus del papiloma. Ya está incluso la vacuna nonavalente, que es la que protege contra el 6, el 11, que son los de bajo riesgo, el 16, el 18, y otros más que también provocan cáncer, como ya lo dijo Karina en su reportaje, cérvico uterino, de pene, de vulva, de vagina, en la cavidad oral, en la garganta, por el sexo oral. Entonces, en Japón hubo una controversia porque relacionaron ciertos efectos secundarios e incluso muertes a la vacuna. Sin embargo, investigando, no se pudo demostrar una causa-efecto directa. Las chicas que murieron después de ponerse la vacuna tenían otros padecimientos. Entonces, no se puede establecer. Pero lo que sí tuvo como efecto es que hay gente que ya tiene su temor a vacunarse o a vacunar a sus niñas. Exactamente, exactamente. Lo que dices es fundamental porque esto obviamente trascendió. Y entonces, en redes sociales tú puedes leer o en internet puedes leer que hay no, bueno, cuidado con la vacuna contra el virus del papiloma. La realidad es que no se puede establecer eso. Y sí es importante poner la vacuna a los niños, niñas y niños a los nueve años de edad, que es cuando el sistema inmunológico mejor responde. Los efectos secundarios son los que ya conocemos de todas las vacunas. Dolor en el lugar de la inyección, puede haber fiebre, cansancio, dolor de cabeza, malestar general, un poquito de náuseas. Esos son los leves. En raros casos, igual que en todas las vacunas, se puede dar anafilaxia cuando la persona es sensible o puede haber desmayos, esos digamos que serían signos de alerta. Sin embargo, hay que destacar que es rarísimo que eso suceda. Así que nuevamente, como siempre, el beneficio supera por mucho los potenciales riesgos. Bueno, pues ahí está entonces esta tan importante recomendación. Doctora, qué bueno siempre verte. Querida Paola, muchas gracias. Dian Pérez.